Una lamentable radiografía de la corrupción en Colombia hicieron hoy los tres funcionarios que más la combaten, el fiscal, el procurador y el contralor. Los tres coincidieron en la presentación de un informe de la Universidad Externado de Colombia, según el cual la lucha contra ese flagelo fracasó. Rocío Franco, otros detalles del encuentro. Hay que señalar que el fiscal dice que la corrupción está rampante en todos los sectores, en el ámbito público y en el ámbito privado, pero él le echa su puya a los jueces de la república y les dice que muchas de las personas vinculadas en casos de corrupción están en la casa. ¿Qué conduce a que los imputados por casos de corrupción se vayan para sus casas? Lo cual genera un desasosiego enorme entre el ciudadano. La señora Oneida está hoy en su casa, recientemente nos ha ocurrido el caso del presidente de Conciviles, se fue para la casa después de haber estado involucrado en casos de corrupción en el carrusel de la contratación en Bogotá. Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el del saliente contralor Edgardo Maya Villazón. Él ha asegurado que el próximo contralor, quien lo reemplace, no puede ser de bolsillo. Hace unos serios cuestionamientos. Aquí se los tenemos. Cuando dijeron que normativamente no podías acceder a la contraloría de una persona que fuera sancionada disciplinariamente o fiscalmente, que eso no tenía presentación y salieron con el tema que era inconstitucional. Después pusieron la norma y suprimieron la norma, que quien tenga relaciones de parentesco con parlamentario, de cualquier grado, no podía ser contralor general de la república y la suprimieron. Y yo quiero decirle al país que poner a un corrupto a manejar la Contraloría General de la República es lo mismo que nombrar de director de un jardín infantil un violador. Otro fuerte pronunciamiento vino de parte del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, contra la propuesta que hiciera el canciller Carlos relacionada con que debe existir un tribunal anticorrupción. Él señala que no es procedente llenar de más instituciones cuando ya las que existen pueden actuar y combatir este flagelo. Según la Universidad de Externado, fracasó todo lo que tiene que ver con la política anticorrupción. Debe replantearse. Desde la Universidad de Externado, Rocío Franco, Noticias Caracol.